¿Cómo se está viniendo Ricky? Se está viniendo Ricky Muy puntual ¿Cómo se está viniendo? 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 Una torta, comida por su familia Una porción, dos, tres No, ahí hay como cinco porciones Aquí hay cinco porciones, seis, una ¿Cómo se está viniendo? Estamos esperando Sentados en el pueblo Adroguense Y esto, mira, es una locura ¿Qué es, boludo? El lugar de la costa Una esquina de la costa Las Torilas Las Torilas Tiene que ser No hay nada, no hay nada más alto que Que eso Las Torilas No hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más Ya sabemos, bro, filmando No hay nada más No hay nada más ¿Qué es este juego, boludo? No hay nada más Che, boludo, yo quiero un pantalón de cuero Tienes que pasar ciertas cosas en tu vida Tienes que tener un pantalón de cuero Ah, pero ya tengo 20 años No, no, eh Sí, sí, me gusta más fuerte, boludo Es que hay que darle un concepto a la canción Uy, pero es más, más, así agarrado Más Trapatelli Sí Se escucha un bebé, boludo Es mi asco Es el hi-hat Es el hi-hat Dale, che Ahora vamos con el tema de 6 minutos 40 ¿Cuál, boludo? Erlita Uy, es una mierda Más divertido ¿Quién es el pedo? Si no, vienen los hombros Si no, vienen los hombros Tienen múltiples significados Está los deformados Porque somos una forma Después los que deformamos El tipo de... Sos un forro, Benji Esto es... Bajar... Es el obvio que no sigan así los deformes Porque... No, boludo Nunca fue serio los... Los deforma No hay seriedad 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 Si no pueden mantener así Terminamos... De grabar... No... 6 de cada 10 mujeres 6 de cada 10 mujeres No hay seriedad No hay seriedad No hay seriedad No hay seriedad ¿Verdad? Si eso等 las casadas Es muy importante No hay seriedad Muchas gracias O sea, cant Hour Gracias.